Vamos a hacer un poquito por campiña. Vamos a cuidar la tierra. Vamos allá, chiquillo. Vamos. Vamos, chiquillo. Vamos, chiquillo. Vamos, chiquillo. pero eres fiel o dulce por el buen cante por el buen baile pero ya no tienes tanto así ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Desde que murió mi mare, mi pared que solito se encuentra, desde que murió mi mare, su cara refleja tristeza y ya ni siquiera sal. ¡Gracias! 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 Por la mañana temprano, que me metieron ya bien un bajo. Me metieron para vos, yo nada más vía, cielocito y agua, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Los barcos van por la paz, las nubes van por el cielo. Los hitanos caminan, cantando porque son nuevos. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y a la flamenca del cuerpo, y a la flamenca del cuerpo. Y a la flamenca del cuerpo, y a la flamenca del cuerpo. Y a la flamenca del cuerpo, y a la flamenca del cuerpo. Te quiero, te quiero. Y a la flamenca del cuerpo, y a la flamenca del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!